Música Débora Dionisius se llevó el título Mundial Supermosca La entrerriana se consagró campeona Mundial Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo tras derrotar por puntos en fallo unánime a la neozelandesa Miguel Preston Las tarjetas fueron 190, 190 y 99, 91 La velada se realizó en Club Huracán de Villaguay Dionisius cumplió su sueño en su Villaguay natal al llevarse el título Mundial Supermosca La gurisa, que llegaba al duelo como número 2 del ranking de la Federación Internacional de Boxeo y Campeona Sudamericana logró la gloria a los 24 años con una victoria contundente De esta manera, la flamante campeona es la tercera monarca nacional en la categoría al igual que Carolina Duer y Daniela Bermúdez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!